Los saltantes sorprendieron a un hombre que salía de una lavandería en Queens, Nueva York y lo tumbaron al piso. Después de arrebatarle el reloj y los 500 dólares que llevaba consigo, se marcharon de allí. La policía espera que estas imágenes ayuden a dar con los ladrones. Yo nunca le he llevado flores a una mujer.